hola hola bienvenidos una vez más al canal en este vídeo quiero mostrarles un poco de cómo es una semana o cómo son algunos días de mi vida plantística entonces lo que hice fue que estuve grabando varias como varias secciones tipo blog para mostrarles más o menos qué es lo que voy haciendo los días por ejemplo que me quedo en la casa y tengo más tiempo los fines de semana cuando llego del trabajo o cómo comienzan mis días con todo este tema del indoor que por cierto es un vídeo que quiero hacerles pendiente de los pros y los contras del indoor además que también se viene el vídeo de importación porque sé que lo están esperando desde hace muchísimo antes de comenzar para que vean esta semana recuerden darle like a este vídeo comentar con alguna sugerencia alguna duda no sé alguna planta que tengas en tu wishlist no sé cualquier cosa porque es muy 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 importante para mí me ayudaría muchísimo y te lo agradecería enormemente entonces nada vamos a ver cómo fueron estos días haciendo esta especie de blog y ¡Gracias! Voy a aprovechar de que hay algunas suculentas que están en este tiempo están creciendo, están floreciendo con las cilinditas de por aquí y la acuática de hayba que plantan para ser más agradecida, menos exigente y tan generosa con su función Entonces voy a aprovechar para regalonearles un poco con fertilizante Y aquí está Siempre uso así como una medida súper chica, aprox esto en un litro de agua y devuelvo bien y con eso voy a arriesgar Este video de hoy es así como tipo vlog que cuando estoy en la... haciendo jamón Tengo el dedo un poco desastroso Tengo el dedo un poco desastroso Porque... hay que regalonearlas pues A pesar de que no es tan necesario hacer esto con las suculentas por lo menos en verano suelo hacerlo como más frecuente Y aproveché ahora por lo que les comenté de las... de las flores Uy, aquí siempre me cuesta como un poco más regar Aprovechemos y rellenos a la colita de mano también Uy, que más feliz... Sonido ambiental Ah, voy a aprovechar de traerme esa planta de acá porque sé que no la he regado desde hace algún tiempo y debe estar un poco deshidratada Entonces voy a hacer eso Bueno, voy a buscar un banquito porque yo soy extremadamente baja y... así veo... si no me equivoqué Uy... voy a... sacarlo de aquí No sé si puedo recoger una sola mano Uff... sí Súper deshidratada porque no la he regado hace bastante tiempo Se puede retirar las hojas muertas Ya, y... Uy... voy a arreglar Uy, mira... Y viene floración... Uy... 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 Qué lindo... Uy... Espero esta... se salve... porque es realmente hermosa Bueno... Bueno, si hago algo más relacionado con las plantas lo estaré grabando Por ser... Como les dije... Un tipo blog La primera hoja después de la importación del filo directo sodero Casi un mes después Bueno... Hoy es sábado Y lo que hice fue... No sé si logran ver esos frascos Las tenía como cúpulas para esta... Alocasia Y para esta... Se los saqué como para ventilarlas un poquito Eh... Miren... Estas raíces tan hermosas del video de salvando la pilea Y update de abril En cualquier momento ya debo pasarla a... A su estrato Y... Bueno... Aprovecho siempre los sábados Realmente lo aprovecho todos los días Pero los sábados como a más profundidad Debo observar los cambios que ha habido aquí dentro del indoor Esta es la hoja... Más reciente del campus Me parece que va a ser un poco más grande de su antecesora Realmente me estaba dando hojas muy muy grandes Mira esta es la última O sea como que la primera que me dio antes de que lo... Esquejara Y después me dio estas dos chicas Espero que me retome nuevamente con esta a los tamaños habituales Voy a tratar de me decir un poco los... Los tutores Y bueno... Este es el misterio de mi Pink Princess Que está sumamente rojo Esta es la última hoja del melano Eh... Aquí tengo una alocasia Este es el aborto del Pictus Pero ahí le viene nueva hoja Eh... La hojita nueva del Mycans Que me encanta Y... Bueno... Quiero ver como van las propagaciones de acá Aquí tengo... En esa cajita tengo... Creo que es una... De estas hojitas de peperón Eh... Bueno... Revisé acá Por aquí vamos bien Eh... Por acá... Ahí más o menos Eh... Necesito regar esta planta Me parece que a estas señoras también le hace falta Por acá... Por acá... Estaba la Pink Princess Que también... Tuvo riego Sin embargo... Se nota ahí que no... Todo el sustrato está humedecido Entonces le hace falta un mejor riego Eh... Voy a regar también el Nidus Voy a aprovechar para regar el cuerno de alza también Y... Eso es lo que estaré haciendo por el día de hoy Con respecto a las plantas Ups... Ah bueno... Y la última hojita del... Sediroil Así está el... Perdón... El... Floría... Eh... Espero se recupere... Lo he comprado dos veces Por cierto... Eh... Voy a hacer un video sobre la importación Así que... Súper atentos Lo quiero preparar bien Entonces a lo mejor no sea como que tan rápido Y bueno... Para mostrarles un poquito La manera como... A ver si lo voy a poner de algo nomás Esta es una de las... De las maneras que he estado usando Para humedecer... El... Tutor... De aquí de las plantas que tengo en el indoor Esta es una botella reciclada de cualquier producto Para limpieza Y lo pongo como... No en spray, sino en la otra opción Y voy rociando Y... 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 Tres... Pasad. Pero les quiero mostrar... A ver si se logra ver... Que el campus ya está tomándose de.. El... tutor Es un tutor relativamente nuevo, eh... Me parece que dice historias... Eh... Por instagram Y... Esta señora... Tambien es una hoja nueva Esta. Espero que tome este tamañote Me encanta esta es la exótica Ehhh... entre la exótica y el pisto pero nada, los dos hombres me gustaron bastante y aquí está y en la puprea que tiene que dar hojas bueno, como les comenté, realmente ya pasó muchísimo tiempo ya saqué las otras plantas, estaban aquí y metí parte de lo que es el invernadero o el indoor y el alce el cuerno de alce y este filo adentro que lo tenía en las plantas y macramé y voy a pasar a regar básicamente va a ser lo mismo aquí en la ducha les muestro un ratito para graduar esta vez viene el agua listo, ya graduó el agua, para los que no son de Chile que se pregunten por qué estoy grabando el agua es básicamente porque estamos en invierno les está haciendo un frío bueno, no estamos en invierno aún estamos en otoño pero está siendo hoy bastante frío igual tenía que regar las plantas porque a mí ya lo estaban pidiendo y para que no haya tanto choque térmico con el tema de las raíces bueno ya terminé de regar con ella sí no voy a esperar tanto tiempo porque están más acostumbradas a estar en el indoor entonces voy a proceder a ir llevándomelas de una en una para que pasen como que el menor tiempo posible fuera en su hábito eh así 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 como que uff corriendo porque igual tengo que igual tengo que seguir regando otras entonces eso perdón si las mareo este bueno este es una rápida fuera que me había dado una hoja estaba hermosa y de repente no quiso más nada conmigo entonces esta se supone que da en algún momento de su vida panchitas amarillas pero por los momentos conmigo todavía no tengo el departamento vuelto en desastre porque había estado de limpieza que es una de mis begones más antiguos no voy a estar con mi burraquina para que uff con cuidadito yo tengo que llevar también la a mi abonema para que para regarla ok bueno cuando traiga las otras plantas les vuelvo les vuelvo a grabar para que no se estén mareando pero básicamente es eso ir y venir bueno y hoy domingo llegó el día para hacer fumigación voy a tener que fumigar con aceite de esprillo y insecticida de jardín me parece que se llama ajá porque perdón sigo con todo porque miren lo que encontré esos son cochinilla algodonosa que tiene esta lo vivia y por acá parece que se trata de lo mismo entonces es momento o sea me ha costado demasiado esta chavaria nobulosa que sobrevivo para dejarla morir con cochinilla porque miren esto trágico pero cierto falleció infestada de cochinilla o sea asqueroso y bueno voy a aprovechar también ayer se me cayó una planta y hacer un poco de limpieza acá creo que voy a pegar esta porque se suponía que era el meseteo de la bugambilia y bueno ah también creo que frescamente bajé esta planta estaba acá la coloque aquí y en este cactus también tengo bueno tiene harta cochinilla pero no sé entonces voy a fumigar bueno y desde hace rato el pink princess me viene haciendo ojitos para que le corte intentar propagarlo entonces con mucho cuidado que es bien difícil con una mano lo acabo de propagar porque lo estoy propagando porque me parece que no sé el color está raro ok y porque básicamente eso parece que el color está raro se supone que tiene que ser hojas verdes con rosado y no sé siento que también está raro entonces preferí cortarlo creo que algo aquí no estoy manejando bien no sé si es el tema temperatura no sé si es el tema riego o qué pero la temperatura estaba 26 cuando lo abrí y la humedad un poquito más alta y eso me encontré una alocasia medio medio mal y con suerte con suerte que esta hoja habla sin problema tengo que hidratar nuevamente los tutores pero bueno ahí vamos eh miren es la nueva hoja de la cumbre estoy enfocando malísimo perdón y bueno aquí está la pink dragon con un intento de que por favor por favor por favor por favor resucite esta también es la nueva hoja de la ninja y no hay más ninguna novedad y bueno por aquí está abriendo esta hojita nueva y esta si 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 esta es la nueva hoja del silver dragon silver sword que me encanta que me encanta pero está dando hojas más chicas entonces presumo que tiene que ver o a lo mejor con el el macetero que ya le quedó chico o que el riesgo lo está haciendo muy muy inconstante y 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 otra vez tenemos rueda ambiental están repagando el portón del edificio pero evitando me di cuenta que nunca les mostré como fumigaba y si les mostré los productos el insecticida de jardín más el aceite de spring las porciones que indican el productor proporcional a la cantidad de agua que voy a usar creo que un mililitro de un producto y 0.5 mililitros del otro porque los tienes que combinar ya los medí pues con una con una inyectadora no sé cómo se le dice aquí nunca he aprendido y lo coloqué en agua en un rociador y lo que hago es bueno buscar una de las plantas que esté con plaga y rocío directo directo sobre ella que caiga completamente cuál era la otra está la otra que caiga súper bien cómo está toda la planta impregnada y lo que busco es eso que toda la planta pueda estar llena del producto cosa que la próxima vez que se vaya a alimentar alguna cochinilla muera y eso bueno y para finalizar mostrarles la diferencia de cómo se ve hoy la planta una semana después del riego estos son todavía los daños ocasionados por el desquido pero ya se ve una planta mucho más recuperada bueno el camarógrafo se me fue y me va a tocar grabarlo así esto ha sido todo por esta semana muchísimas gracias por ver el vídeo recuerda deditos arriba si te gustó déjame en los comentarios no sé cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa que te esté causando intriga o duda que con gusto te lo voy a responder y no te olvides compartirlo con tus amigos para multiplicar este amor por las plantas nos vemos en un próximo vídeo chau chau y chau 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 chau